Oye, Spartor, yo creo que esto de encontrar a este monstruo se nos está demorando muchísimo. Nos estamos yendo por otros lados y al final no estamos encontrando la pista que debemos encontrar. Y tanta así que ya se me está acabando la gasolina. Dame un momento. A ver, pues, ponla. Dame un momento. Sí, sí, ponla. Vamos a llenar gasolina. Pon la gasolina. Oye, por cierto, este pueblo nunca habíamos venido por aquí. Y tú, ¿tú crees que aquí encontramos las pistas que necesitamos para ese monstruo? Porque, la verdad, ¿qué? La verdad, no sé, deberíamos preguntar a la gente de por aquí, ¿eh? No seas cochino. Te acabo de ver. No voy a tener cochino. ¿Qué te pasa? Ya, ya, ya lo vi. Ya lo vi. Vamos, vamos a seguir investigando para que esta zona se me hace sospechosa. Siento que por aquí puede haber algo. Pero, oye. Vamos, vamos. Uy, cuidado con la oveja. Dime. Está medio calmado este pueblo, ¿verdad? Oye, y si preguntamos a la gente de por aquí. Mira, cuádate, cuádate, cuádate. Por aquí, por aquí. Aquí, aquí hay alguien, mira. No, aquí no hay nadie. No sabemos si aquí hay alguien. ¿Ves que todas las casas están? Y yo digo que mejor... Pero mira, es que aquí este auto está encendido. No. Espartor, ¿qué tantas tonterías? A ver, concéntrate, Espartor. Vamos a este pueblo que parece habitado, pero vamos a preguntar a las casas para ver si hay el monstruo. O sea, ubícate. Ubícate un ratito porque parece que estás en otro lado, Espartor. No sé qué te pasa nuevamente. Tengo miedo, imagínate ver un monstruo, Dante. Pues eso es lo que tenemos que investigar para que no se aparezca. Vamos a preguntar aquí, ¿no? A esta casa. Sí, sí, sí. A ver, vamos a preguntar. Está, la puerta está abierta, ¿eh? Espérate, no entres, no entres sin permiso, no entres sin permiso, no entres sin permiso. Hay que preguntar. Y, a ver, preguntamos, preguntamos. Buenas, buenas. Hay alguien allí adentro. Hola, hola, chicos. ¿Cómo están? Estoy ocupada aquí haciendo unas galletas. ¿Qué pasó? No tengo dinero. Abuelita, podemos pasar. Es una abuelita, ¿no? Sí, sí, es una abuelita. Sí pueden, sí pueden pasar. Entren, por favor, entren. Bueno, pasemos. Pasemos, pasemos, con cuidado, ¿eh? Su puerta estaba abierta, señora. Ah, sí, es que mi puerta normalmente la dejo abierta porque este pueblo es muy cuidadoso. Y no hay ladrones ni nada. ¿Qué, qué, qué pasa, chicos? ¿Qué, qué, qué, qué desea? Estamos, estamos por aquí investigando a un dichoso monstruo. Sí, y veníamos a hacer preguntas y todo eso y, pues, paramos por este pueblo, porque por este pueblo nos llevaba las pistas. Y usted dice que este pueblo no hay ladrones ni nada, ¿verdad? Exactamente, no hay ladrones, no hay nada de eso, pero si ustedes dicen que si hay un monstruo puede ser que sí sea real. ¿Ha visto alguno? ¿Ha tenido algún reporte de cosas sospechosas por aquí en este pueblo? Ah, pues, a ver, a ver, déjenme, déjenme pienso un poquito, porque yo la memoria la tengo un poquito oxidada. Pues, pues, a ver, miren, ayer yo salí de compras aquí a la tienda de la esquina y la verdad es que vi un monstruo, pero era un monstruo de manera de perrito, pero solamente vi un perrito. Es que ayer yo le digo monstruitos a los perritos porque son muy tiernos. Entiendo, entiendo. Oye, pero, eh, abuelita, ¿llevas tiempo viviendo por aquí, por esta zona? Eh, sí, 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 aquí yo vivía con mis cinco hijos, que ahora ellos ya son grandes y se fueron de la casa y ahora tienen su familia y de vez en cuando me visitan. Y, pues, yo siempre aquí les dejo sus galletas preparadas para que ellos puedan venir y tener sus galletitas. Pero... Se ven deliciosas, eh. Sí, sí, sí. Pero hace dos semanas no vienen y me siento solita. Ay, pobrecita. Yo sé que van a venir a visitarla. Sí, yo también siento que sí van a venir a visitarla. Además, si usted quiere, nosotros nos sentamos aquí a comer las galletitas que hizo. Bueno, ¿en serio harían eso por mí? Ay, qué lindos son ustedes. Sí, 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 siéntense, por favor, y coman estas galletas que las hice con mucho, mucho amor. Que, por cierto, ¿cómo se llaman ustedes? Yo me llamo Espartor. Él se llama Espartor y yo me llamo Mora. Eh, mucho, mucho gusto. Yo me llamo Clotilde. Soy la dueña de este pueblo casi, casi. Porque, porque, pues, tuve una vida muy productiva. Ah, bueno, está bien, señora. Eh, Clotilde, señora Clotilde. Vamos a comer sus galletitas, ¿ok? Cometelas, cómetelas, cómetelas. Oye, ¿pero todas? Pues sí, nos ofreció todas. ¿Está bien si nos comemos todas? Sí, sí, no, no hay problema. De hecho, eh, creo que se hizo de noche o de día. Es que ya no veo muy bien. Tengo los ojos un poquito, un poquito malos. Eh, ven, ven que uso lentes. Los tengo aquí abajito de mis ojos. A veces se me caen, pero sí, sí. No, no, este día, este día, este día, abue. Eh, y ya comimos sus galletas, eh. Sí, estuvieron muy ricas, eh. Muy ricas estuvieron sus galletitas. Eh, que me, me, me alegro que les haya gustado. Eh, que, que desean más. Que yo les puedo, les puedo sacar mucha plática. Les puedo, les puedo comentar de la vez en que, en que yo, de chiquita, eh, logré saltar a, en un árbol a otro árbol. Y me dijeron, oh, tú eres Tarzán. Y es una historia muy bonita, muy bonita. Ni, ni yo haría eso, eh. Yo tampoco. Ni yo haría eso, pero, nuestra misión principal aquí es buscar al monstruo. Sí, para que no le haga daño a usted, ni le haga daño a nadie de este pueblo. Así que, yo creo que vamos a seguir buscando a ese monstruo. Y cualquier cosa le venimos a decir, ¿ok? ¿Ya, Weclutilde? Para que se sienta más segura. Eh, muchas gracias por proteger a, protegerme a mí y a los del pueblo. Siempre estaré agradecida. Oiga, señora Clotilde, no se preocupe. Nosotros vamos a hacer lo mejor posible para que esté a salvo, ¿ok? Ok, Spartan. Spartan. Ok, ok, ok. Exactamente. Exactamente. Así que, nos vemos. Volvemos cualquier cosa, ¿ok? Está bien, chicos. Vamos a un gusto y abríguense antes de salir, que se me pueden enfermar. No, se preocupe, señora Clotilde. Vámonos. Vámonos la puerta esta vez para que nadie... Oye, me cayó muy bien. Está muy bonita. Y hay que visitarla un día. Sí, hay que visitarla más seguido. Ustedes también, visiten a sus abuelitos más seguidos y digan en los comentarios si sus abuelitos son los más hermosos del mundo. Por cierto. Oye, Spartan. Ay, te pedí. Spartan. Me dio una vuelta muy grande. Spartan. Tenemos que encontrar este monstruo porque no le puede hacer daño ni al agua y Clotilde, ni a nadie de este pueblo. ¿Y qué te parece si nos repartimos? Tú buscas pistas para allá, como para la iglesia. Y yo busco pistas como para aquí, para esta casa. Esto... ¿Qué hay aquí? ¿Ok? Vale, vale, vale. Va, perfecto, perfecto. Ay, qué bonito pueblo, la verdad. Hay un gatito. Hola, gatito, gatito. No, gatito. Te me vas. Gatito. Bueno, se me fue el gatito. Oye, este pueblo está muy bonito. Pero sí hay que encontrar estos... ¿Qué haces, Nick? Aquí. Hola, Nick. Hola, Mora. Hola, hola. ¿Qué tal, Mora? ¿Cómo te va? Hola, Nick. ¿Cómo estás? ¿Qué haces por aquí? Estamos bien alejados del pueblo. ¿Desde cuándo tú me preguntas por aquí? No, es que tenía un familiar por aquí. Estoy intentando buscar su casa porque... Porque no me acuerdo, no vengo hace mucho tiempo. Ah, estás buscando la casa de un familiar, entiendo. Sí, sí. Pues yo estaba aquí con Esparto tratando de... Pues tratando de encontrar pistas de un monstruo que parece que quiere hacer daño al pueblo y tenemos que encontrarlo antes de... Es un monstruo muy grande, morado, con un solo ojo, porque el otro ojo lo tiene como por la oreja. Es una cosa muy fea, pero no sé si lo has visto. Ah, no, no creo que lo hubiera visto. Me viene ahí, mira, viene Esparto. ¿De Esparto? ¡Eh, mira! ¡Hola, Esparto! ¿Cómo estás? Mora. ¿Qué pasó? Mora. ¿Qué haces con él? Ah, pues estaba por aquí. Él vino por estos lados. Él vino por estos lados porque... Porque, porque, pues estaba buscando la casa de no sé quién y así y todo ese asunto. Pero, pero Mora, pero Mora... Espérate, espérate, espérate. Mora, 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 escúchame. ¿Qué? No, no te acuerdas lo que ha hecho. ¿Qué ha hecho? No ha hecho... ¿Qué ha hecho? O sea, está tranquilo aquí. De hecho, me olvidé de contarte que vino... Dice que va a volver al pueblo y que va a estar ahora sí más rato y que piensa hacer cosas buenas, no sé, algo así. Pero, 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 pero cómo... Pero cómo se liberó, ¿qué? ¿Qué pasó? Pero no te acuerdas, en serio. ¿De qué hablas? Es una persona mala. ¿Estás bien? Espartor. Espartor, espartor, detente, detente. Es una persona mala. Espartor, detente. ¿De qué estás hablando? Déjalo tranquilo, ¿qué? Mírame, mírame. Mírame, mírame. No te estoy diciendo mentiras. Es una persona muy mala. Pero, ¿por qué malo? Si está tranquilo, no dijo nada. ¿Por qué? ¿Por qué lo tratas mal? Mora, escúchame. Él me amenazó. Él ha hecho cosas muy malas. Pero, Espartor, ¿estás bien cuando pasó eso? Espartor, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices mentiras? Tranquilo, Nick. No te preocupes. Yo intento hablar con él. Yo siendo buena persona y así viene y me pega. Me falta el respeto. Espartor, escúchame. Pues te lo merezco, sinceramente. Espartor, espérate. Espartor, no le pegues. Espérate, Espartor. Ay, Dios mío, Dios mío. Espérate. Sepárense. Sepárense. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo protege? Porque no hizo nada. ¿Sabes lo que ha hecho? ¿Cómo que no ha hecho nada? Espartor, ¿estás bien? ¿Estás alucinando todas esas cosas? Eso no ha pasado. No, no estoy alucinando. ¿Cómo que no ha pasado él? Espartor, ¿sabes qué? Espérate. Espartor, quédate ahí, quédate ahí. No te muevas. Nick, lo siento mucho por el comportamiento de Espartor. Que llegaste tranquilo y él empezó ahí a pegarte y todo eso. Discúlpalo. Yo creo que mejor ve a ser a buscar lo de tu familiar o por aquí. No sé qué estabas buscando y yo me voy con él a hacer lo que tenía que hacer, ¿ok? La verdad, sí. No sé qué le pasa a Espartor. Piensa que soy su enemigo. No sé. Tienes razón. Yo voy a ir a buscar a mi familiar y, bueno, te dejo. Está bien. Bye, este, Nick. Espartor, ven para acá tú. Ven para acá. Ven. Pero, Mora, debes caírme. Pero, Mora, nada. Estoy muy, muy enojada contigo. ¿Sabes qué? Ya no quiero buscar las pistas de ningún lado. Súbete acá, revámonos a casa y ya. Eso no se hace. ¿Cómo se pone? ¿Cómo te puedes poner a golpear a Nick si no hizo nada? Estaba todo tranquilo. Pero es una mala persona. No, ya deja de decir todas esas mentiras. Todo increíble. Siempre lo mismo contigo. No, ya deja de decir todas esas mentiras. No, ya deja de decir todas esas mentiras. No, ya yo tenemos cosas. Eso no. Está bien. Gracias.